¿De qué barrio? De la zona norte, de Germín Caballero. ¿Cuántos meses estáis abajo cero? Pues por lo menos tres meses. Aquí no compras el periódico en el kiosco, ¿no? No. Aquí si lo quieres comprar, metes un... metes 25 céntimos por aquí, lo abres y lo sacas. Lo que me fascina tanto de esta tienda es que te lo hacen... No te lo hacen ellos, sino que te lo ponen todo aquí. La vainilla, la avellana, la crema irlandesa, todos los tipos distintos de café. Y te lo sirves tú como quieres. Mamá, no fat, ¿vale? Sin azúcar. Este, un dólar, no importa el tamaño que sea, yo me lo pido el pequeño. Este es el pequeño. Y esta iglesia de aquí es la iglesia de St. Peter's. Y es una iglesia muy famosa porque es muy antigua. Para Estados Unidos es antiquísima, o sea, es como de 1700. Y esta iglesia es famosa porque aquí venía a escuchar la misa George Washington con su mujer. Pero que extraña esta iglesia, ¿no? Son como cajas. Sí, están como cajas y dentro están los bancos de 200 y se miran los unos a los otros. Yo ahora mismo tengo un visado de artista. Solamente puedo trabajar en el campo de las artes, en mi caso en el campo de la música. Es de compraventa de discos. Todavía tienen en plan discos en vinilo, cosas que son dificilísimas de encontrar. Lo más raro especial que tiene en esta tienda es ese disco de los Beatles. Es de la edición original. La impresión original no ha sido abierta nunca. Está valorado entre 8 y 10 mil dólares. ¿Vamos a comer algo? Venga. Venga. Pues vamos a ir a este sitio que es como volver a los años 60, realmente. I'm going to have two chocolate banana shakes. Bailan con la canción de los Bee Gees. Bye. Thank you. ¿Dónde estamos? Estamos en Bristol, Pennsylvania. Está como a 20, 25 millas. ¿Vamos al teatro? Venga, pues vamos al teatro. Yo de este teatro soy la violinista residente. Hola, madrileños por el mundo. ¿De dónde? De Quintana. 10 minutos de la Plaza de Toros de la Ventas. ¿Te gustan a ti los toros? A mí me encanta. Al otro lado está el ayuntamiento, que es el segundo ayuntamiento más grande de todo el país. Las Totos de Arriba es la estatua más grande que hay en el mundo encima de un edificio. Pues trabajo para la compañía de Hotel Marriott y soy el director de compras de tres hoteles que tenemos aquí en Downtown. Esto pues es la sal que echan para que el hielo se derrita. Hace 20 años esta ciudad prácticamente estaba muerta. Y en cuestión de 5 o 6 años dijeron o la ciudad muere o la revivimos. Nosotros trabajamos 10 horas al día. Te pagan cada semana. Luego nosotros los gerentes te pagan cada dos semanas. Estamos en la cárcel, aquí en pleno centro. Sí, sí, sí. Aquí tenemos una cárcel que parece un castillo. Que fue la primera cárcel que se hizo como cárcel, construida y diseñada para que los presos de verdad no pasaran mal y pensaran lo que habían hecho. Así dan las alegrías. Qué frío, ¿no? Pero vivían bastante mal y hacía muchísimo frío sobre todo en el envío. Me da un frío esto, ¿no? Casi tanto como ahora. El centro de Filadelfia está rodeado por dos ríos, ¿no? Sí, es el del Aguer, que es este, y el escuco, que es el del otro lado. Este es el puente de Ben Franklin, que lo construyeron en 1920, una cosa así. ¿De dónde? De Herrera Aoria, porque es un mercado muy típico de aquí de Pensilvania. Están los Amis. Los Amis eran un grupo que vinieron de Europa. Aquí hacen todos los dulces típicos. Aquí está la típica mujer Amis. Llevan la cofia en forma de corazón, que es típico de aquí de Pensilvania. ¿Cómo puede conseguir mantenerse delgada con todos estos dulces, toda esta grasa, no? Imposible. Yo en mi casa cocino español. Yo hago cocido todos los sábados. Este es el pretzel de Filadelfia. Esto lo hicieron aquí. Está bastante bueno, es con salto. Es carne de ternera, que la secan y entonces se la comen. Yo nunca la probé. ¿Pero así como un regaliz? Sí, pero es carne. Este es el Macy's, es como el equivalente a la corte inglés de aquí de España. Este es el órgano más grande del mundo, que está funcionando aquí todos los sábados a las 12 en Tocal y es precioso. Este es uno de los bares más antiguos de Filadelfia. Vamos a pedirnos lo típico, que son las alitas, los mejillones y una cervecita. Mira, estas son las alitas, que pican un copito, llevan vinagre y picante, que es lo de los búfalo. Y estos son los mejillones. Este es el Please Touch Museum, que es un lugar para los niños, para que jueguen y nos ven muy bien a los adultos. Tienen un supermercado, tienen un hospital, tienen una biblioteca para leer. Sergio, ¿de dónde? De Lucera. ¿Con cuántos añitos viniste? De 17. ¿17 años? ¿Cuánto dura la vida de un bailarín? Depende de lo que te cuides el cuerpo, ¿no? Puede ser, yo qué sé, puedes empezar a bailar desde los 17 hasta los 35, ¿sabes? Hasta los 40. ¡Gracias!